Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal del profe Miguel Toys El día de hoy vamos a hacer una comparación entre un Brake Lesnar Jacks Pacific y un Brake Lesnar Mattel Así que acompáñenme a verlo Muy bien amigos, pues comenzamos con este Brake Lesnar de la marca Jacks Pacific Este es del King of the Ring del año del 2002 edición limitada Esta es la que le caracteriza a esta variante es su mano La tiene abierta, otros la tienen encerrada Otros la tienen encerrada como esta otra Aquí les dejo una imagen para que vean como se consigue en nueva y en paquete Aquí conseguimos esta figura, que esta figura se va para nuestro amigo Enrique Hasta la ciudad de Querétaro Un gusto y un saludo Siempre trabajar con él Un saludote, verdad Al buen Enrique Bien, esta figura Podemos ver sus detalles Su Su rostro Su facciones Y además de eso viene con rodilleras Y además de eso viene con rodilleras Calzoncillo negro Botas negras y muñequeras negras Miren sus tatuajes Están un poco desborrados por el uso Pero esta es una calavera Pero esta es una calavera Y de acá atrás también Algo despintado por su uso, verdad Su característica Sello de aquí del calzoncillo Mirenlo Articulaciones no tienen en la parte del bíceps Solamente del hombro al codo Se mueve hacia arriba Hacia abajo Y hacia los lados El codo forma de bisagra Al igual que Las rodillas Este fue el Brock Lesnar De la marca Jax Pacific Ahora vamos con el Mattel Muy bien amigos Pues seguimos con este Brock Lesnar De la marca Mattel Este salió en un pack Junto a Batista Del Fantasy Matchup Del Westernmania 30 Aquí les vamos a dejar una Una imagen para que vean como Como se consigue Muy bien nuevo, verdad La diferencia El Jax Pacific Este es un poco más alto Y tiene Este tatuaje de aquí Este Que el otro no lo tenía El otro solo tenía La calaverita De este lado Vean Esta es la calavera Que tiene el El Jax Su tatuaje de la espalda Del dorso Y su sello Y su sello del calzoncillo Igual que la figura De Jack Es calzoncillo negro Calzoncillo negro Botas negras Rodilleras Y coderas negras Las articulaciones Estas están un poco mejor Vean Este si tiene Estas articulaciones Aquí en el En el bícep Igual su articulación De hombro Para subir Bajar Y abrir Los brazos Verdad Articulación De codo Forma de bisagra También Y de la mano Vean La gira Y también Otra bisagra Aquí La comparación Del Jax Pacific Que nada más Es bisagra También Perdón Que nada más Es giro Aquí en la muñeca Esto tiene bisagra Y De los pies También Las piernas Rodilla Y el pie Vean Tienen más articulación Prácticamente Les comentaba Que es un poco más Más alto Vamos a ponerlos Aquí para Comparar su estatura Bien Este es un poco más alto Unas Dos o tres centímetros Más alto Que el Jax Pacific Vean Aquí se alcanza a ver La diferencia De las articulaciones Del bíceps Este no No las tiene Aquí Y este Si lo tiene De este lado Verdad Entre el bíceps Y el hombro También es Su Su rostro Y su pelo Corto También Prácticamente Son el mismo A comparación De De que son marcas Diferentes Verdad Este es marca Jax Pacific Y este es Mattel A mi en particular Me quedo De estos dos Me quedo con el Mattel Porque tiene Prácticamente Nada más Porque tiene Mayor articulación Ustedes con cual se quedan Amigos Dejen un Like Si se quedan Con el Mattel O un comentario Si se quedan Con el Jax Pacific Muy bien amigos Pues eso ha sido Todo En este Versus De Brock Lesnar Mattel Contra Jax Pacific Espero que les haya gustado El video Pronto Vendrán más videos De este tipo Así que Suscríbanse Al canal Y ya saben Like Por Mattel Comentario Jax Pacific Así es que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Saludos A todos Y al buen Enrique Que se lleva Esta joya Saludos